¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes. El día de hoy les traigo un videíto en colaboración con varios canales que les voy a ir dejando por aquí abajito en la cajita de información los links para que pasen a verlos. Y bueno pues el tema es por el día del padre. Fue una invitación que nos hizo Teresita Flores del canal de Mimielsa y Teresa, Teresa Flores perdón, en donde nos invitó a que hiciéramos un diseño basándonos en un superhéroe y que dijéramos por qué es que lo identificamos o lo relacionamos con nuestro papá o nuestro esposo en el caso de que nuestro esposo sea padre. Bueno en esta ocasión yo la verdad lo estuve pensando bastante y quise compartirles pues un personaje que yo identifico muchísimo tanto con mi papá como mi esposo que ambos para mí han sido grandes padres. Yo estoy súper agradecida porque pues primero que nada me puso a este señor que es mi padre que ha sido un gran ejemplo de fortaleza, de educación, de muchísimas cosas. Yo lo admiro muchísimo, para mí es un hombre súper inteligente y bueno pues gracias a él es que yo estoy el día de hoy formada, que tengo una profesión, que tengo mis ideales bien plantados. Obviamente pues en conjunto con mi madre verdad pero pues él que fue el pilar de nuestra casa, de nuestra familia que nos proporcionó todo. Bueno pues yo lo identifico muchísimo con este personaje que ahorita van a ver y también pues identifico a mi esposo. Mi esposo yo como papá, híjole que les puedo decir, es el mejor. Es un hombre súper responsable, es un hombre muy muy inteligente, es un hombre que tiene un carácter impresionante pero que al mismo tiempo es fuerte y es protector. Entonces son esas características que siempre buscamos y que nos gusta que tengan. Y bueno pues el personaje que yo elegí para los dos es Hulk. Y pues como representarlo en las uñas, pues para hacerlo un poquito más moderno digamos o más usable, que se puede utilizar en un diseño siempre, no precisamente caricaturesco. Yo decidí hacer unas uñas con efecto, donde ustedes ya se pudieron dar cuenta que en la uña de acento puse un glitter que yo hice de esta mezcla en color verde, en donde predomina el color verde. Y hice las otras uñas con negro, las hice de acrílico negro. Luego apliqué una capa de finish de la marca de MC. Lo metí a curar 30 segundos y luego fui aplicando poco a poco el efecto espejo, que en esta ocasión decidí utilizar dos. Es un degradado con este efecto, perdón, en la parte de arriba en lo que es de cutícula medios puse el color verde y en lo que es la parte de medios a puntas utilicé el color morado. Se ve bastante padre, se ve como si fuera un efecto camaleón, digámoslo así. Pero pues como les comento en degradado. Y en el dedo de acento pues decidí hacer a este personaje, a mano alzada, pues haciendo mi mejor esfuerzo. Ya saben que a veces no todas somos muy buenas para dibujar, pero bueno, pues le echamos ganitas, ¿no? Y yo quería que se notara. Y bueno, ¿por qué Hulk? Hulk es un personaje que tiene un carácter, digamos, endemoniado. Un carácter súper fuerte, feo. Un carácter que pues no le permite llevarse bien con los otros personajes. Pero a la vez es fuertísimo. Creo que es el más fuerte de los personajes de cómics. Es uno de los más fuertes, diría yo. Y aparte, en su modalidad de científico, pues es una eminencia científica, es una eminencia de inteligencia. Entonces, por eso es que yo lo identifico con estos dos seres tan importantes en mi vida como son mi papá y mi esposo. Y bueno, pues el video no es muy largo. Yo solamente quiero compartirles por qué fue que lo hice. Agradecerle a Tere que nos haya invitado a la colaboración. A las otras chicas también, pues que están participando. Yo los invito, les reitero, que pasen a sus canales, que les dejen su apoyo. Si vienen de sus canales, bueno, pues bienvenidas. Espero que se queden por aquí, que se suscriban. Y que me regalen sus comentarios, pues qué tal, qué les pareció. Y quién sería su personaje o con quién identifican ustedes, ya sea a su papá o a su esposo. Eso, me gusta mucho que sean los comentarios, pues interactivos, que sea como una tipo dinámica para conocer también un poquito más de ustedes. Y bueno, pues ustedes conocen más de mí. Espero que les agrade este diseño. Obviamente, pues como les comentaba, se puede traer. Es un diseño que se puede utilizar con el día a día. Pero, pues si no, también a quien les guste de este tipo de, no sé, personajes de cómics, de películas. Bueno, pues, ¿por qué no, no? Y si no, pues está la opción solo de hacerlo con los puros efectos. Sin la caricatura. Bueno, pues no me queda más que despedirme. Por ahí, el día de mañana, que sería sábado, estaré publicando el video con la ganadora. Este, ya el día de ayer jueves se cerró el sorteo. Les deseo muchísima suerte. Y bueno, pues espero que se comunique a la brevedad en el momento que se entere la ganadora para que no se pierda la oportunidad. Les voy a dejar la fotito de cómo se ve también para que logren apreciarlo. Y bueno, pues feliz día del padre a todos los que me ven, que también son papás. Y a esas mamás que se han convertido en padre y madre también. Muchas felicidades este próximo domingo. Que Dios me los bendiga. Siempre todo lo mejor para ustedes. Bye. Bye.